Profe, primero que todo, bienvenido. Me acaban de decir que arranque la rueda de prensa. Para nosotros es un gusto que esto esté aquí. Nos alegra que esté muy bien y que el equipo hoy haya sido goleador. Bienvenido. Gracias. Agradezco una vez más todas las muestras de cariño y yo también estoy contento de estar acá. Así que se completó hoy con el triunfo, que es bueno, que es para seguir trabajando y seguir buscando. Profe, su balance del compromiso, un compromiso además muy emotivo, donde quizás usted fue el protagonista, donde los hinchas le mostraron ese cariño, ese amor y creo que los jugadores no se quedaron atrás y le entregan un recibimiento espectacular. Muchas gracias. A ver, yo sé que lo que me pasa no es normal. Primero estoy contento con mi equipo, con mi gente, con todo. Después, bueno, agradezco. Y terminamos, habíamos hablado de seguir siendo serios, de seguir buscando. Y bueno, gracias a Dios, este es un equipo que de pronto en el torneo local tendría que tener 5 puntos más. En algún momento erró mucho. Se van zodificando, saben lo que queremos. Hablamos mucho de lo que es Copa, especialmente de lo que es Copa de local. Yo vengo de un club copero, como ese estudiante de La Plata, en la cual para nosotros Copa de Libertadores es noche de gala, noche de copa. Entonces la mejor versión la tenemos que tener siempre. Bueno, por cierto, por suerte lo lograron, pero ya venían. Ya venían, incluso el Día de León erramos mucho. Ya venían. Tuvimos dos contratiempos acá de local. Bueno, ahora sabemos que tenemos que remontar el torneo, que también nos interesa. Pero en definitiva darle gracias primero a mis jugadores. Después a todo, a Hugo y Profe, porque han hecho y siguen haciendo un trabajo enorme. Y a la gente darle gracias nada más, ¿no? Yo también estoy feliz de estar en Bogotá. Bueno, el primero soy yo, pues significa que estoy bien de salud y que sigo mejorando y eso es lo mejor, ¿no? Como eso no hay nada. Y las muestras de cariño generan muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor, no en todos lados me ocurre. Pero bueno, me ocurrió acá, bienvenido sea. Y agradecido a la gente, ¿no?